Hola lobesmas, soy Marta Higareda, quiero contarles el día que conocí al lobo mayor, estaba en un restaurante y pum que me resbalo, y, buh oh, que me cacha el lobo mayor, el lobo mayor, lo pueden creer, que, tríceps, que, hombre, buh oh. Tenía una cabellera de un dios griego, en fin le dije gracias y le pedí un autógrafo y me mando a la chingada. Me dijo que me había cachado porque no puede ver basura tirada, y dijo, tus películas apestan. Eres una vergüenza para el cine y mis ojos. Es un estúpido, pero esta agua o a piscina. Hive 85